Buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo y bienvenidos una vez más a esta serie de Diseña tu clase que hemos iniciado en el equipo de formación y asesoría pedagógica de ESM para poder proveer herramientas que nos permitan poder desarrollar nuestro trabajo a través de la educación virtual, dada la coyuntura a la que nos estamos enfrentando por el tema del coronavirus, donde sabemos que pese a que existe un riesgo de volver a las clases presenciales, la educación no se puede detener. Estamos todos invitados a continuar desarrollando pues actividades educativas a través de la metodología virtual. El webinar del día de hoy se titula Diseña tu clase con UDP, que realmente es Diseña tu clase con University of Dayton Publishing o Diseña tu clase con Dayton, que hace parte de una serie de webinars que han terminado de completar el trabajo que iniciamos la semana anterior con el diseño instruccional para la educación virtual. Mi nombre es Giancarlo Sánchez Anillo, soy coordinador de formación y asesoría pedagógica y el día de hoy entonces los voy a estar acompañando en este proceso. Antes de comenzar, vamos entonces a recordar un poco lo que es la educación virtual. La semana pasada estábamos abordando un poco el tema de lo que comprendía la educación virtual como tal y decíamos lo que no era la educación virtual. Entonces, para efectos de lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos simplemente a iniciar recordando un poco el concepto. No nos vamos a enfocar tanto en el tema de los detalles que hay detrás de la educación virtual, porque si queremos saber un poco más de esto, pues simplemente debemos acceder a la grabación del webinar que se desarrolló la semana anterior. Decíamos entonces que la educación virtual, la definición que nos ofrece el Ministerio de Educación Nacional, consiste en el desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Dábamos ese entorno de ciberespacio como un entorno clave, entendido como ese lugar donde nos vamos a poder encontrar con nuestros estudiantes sin necesidad de estar presentes de forma física, de forma sincrónica y obviamente no necesariamente en el mismo espacio para poder establecer lo que definíamos como diálogos o experiencias de aprendizaje, que son ese encuentro entre docente, estudiante y objeto de estudio para poder generar aprendizajes en los últimos, en nuestros estudiantes. Hablamos también la semana pasada de unas ventajas en el uso de guías de aprendizaje. Lo que vamos a hacer realmente el día de hoy es en el diseño de clase con UDP, aprender a desarrollar una guía de aprendizaje tomando como base uno de los textos que ofrece UDP. En este caso, vamos a hacerlo con un texto de primaria, toda vez que a veces supone un poco más de complejidad encontrar ese tipo de actividades más que de pronto las que trabajamos con los estudiantes que están en la básica secundaria o en la media. Entonces, a manera de repaso, decíamos que las guías de aprendizaje tienen como ventaja que se centran el proceso en la actividad del aprendiz o en la actividad de la estudiante. En este caso, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que es una guía de aprendizaje, va a estar totalmente orientada al estudiante. En este caso, un estudiante de la educación básica primaria. Decíamos también que una de las ventajas de utilizar guías de aprendizaje para poder diseñar, en este caso, nuestras clases en la educación virtual es que tienen en cuenta los estilos de aprendizaje y los saberes previos de los estudiantes. Eso, pues, facilita que podamos responder a los diferentes, no solamente estilos, sino también ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. De manera que en este trabajo que va a ser mayoritariamente un trabajo autónomo e independiente, los estudiantes al ir a su propio ritmo creemos que pueden alcanzar igual o quizás mejores resultados que aquellos que a veces alcanzamos en la educación presencial. Vamos a reconocer que las guías de aprendizaje promueven el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento, diferentes tipos de pensamiento. En este caso, estamos hablando de habilidades como el pensamiento crítico, digamos, la capacidad de comunicación asertiva, entre otros que aparecen dentro de esas habilidades superiores del pensamiento y tipos de pensamiento. Una gran ventaja de la guía de aprendizaje, decíamos también, era que orientan a la práctica, a la transferencia en situaciones reales y de la vida. Especialmente para nosotros que somos profesores de inglés, esto tiene, digamos, una importancia o una relevancia, digamos, a considerar por parte de nosotros el diseño de nuestras clases, porque la enseñanza del lenguaje, desde el punto de vista de la enseñanza comunicativa, lo que busca es que nuestros estudiantes puedan transferir esa adquisición de la lengua a situaciones de la vida real, que pueden ser situaciones en el campo comunicativo o en el campo académico, netamente. Decíamos también que promueve la autoevaluación, la evaluación formativa y de valores, es decir, que el estudiante a medida que avanza en un proceso guiado, como el que vamos a construir el día de hoy, van a tener la oportunidad de poder evaluar su propio proceso de aprendizaje, reconocer dónde necesitan mejorar, replantear estrategias de aprendizaje. Eso es muy parecido a lo que nosotros promovemos con aquello de la evaluación formativa, que no es otra que lo que busca es darle al estudiante oportunidades suficientes para poder adquirir el aprendizaje dentro del proceso, en no simplemente recibir una evaluación con un número como ocurre con la evaluación sumativa. Y, por supuesto, la enseñanza en valores, que siempre se deben promover. Decíamos también que una de las ventajas de la guía de aprendizaje era que facilitan el desarrollo del aprendizaje autónomo independiente. Claramente lo habíamos mencionado anteriormente, estamos convencidos de que cuando nuestros estudiantes utilizan estos instrumentos y estas herramientas didácticas, logran desarrollar ese tipo de aprendizaje. Vale la pena recordar entonces, para el propósito, que nos vamos a trazar el día de hoy, cuando hablábamos acerca de los momentos globales de aprendizaje. Decíamos que existe un momento antes de aprender, que debe existir en toda organización de actividades de aprendizaje, nosotros como docentes. Nuevamente hago el paréntesis de que cuando en el transcurso de este webinar me refiero a actividades de aprendizaje, estoy hablando de las actividades que realiza el estudiante para, digamos, alcanzar la internalización del concepto o el objeto de estudio, en este caso el lenguaje, la adquisición del lenguaje. No estoy hablando de las actividades que realiza el docente o de esas estrategias que nosotros nos proponemos como docentes, porque esas son estrategias de enseñanza. Entonces, hablamos de que hay un momento previo al aprendizaje donde se deben realizar unas actividades, luego unas actividades que se realizan mientras estamos aprendiendo, y finalmente unas actividades que se realizan después de aprender. Es decir, esos son los tres momentos globales del aprendizaje. Vale la pena aclarar de que al hablar de momentos globales del aprendizaje, lo estamos hablando desde el contexto de la didáctica, no desde la psicología cognitiva, ni la psicología del aprendizaje, que pronto internalizan mucho más en procesos internos, si no estamos hablando, digamos, desde el enfoque didáctico, esos tres momentos a los que nosotros como docentes, y en este caso docentes de lenguas extranjeras, vamos a atender para proveer a nuestros estudiantes con actividades que le permitan transitar de una manera muy simple, muy sencilla por esa ruta, y así poder adquirir, digamos, el lenguaje meta, que para nosotros los docentes de inglés comúnmente conocidos como target language. Y preguntábamos finalmente, ¿qué deben hacer nuestros estudiantes en cada uno de esos momentos? Y esa era como la gran pregunta que pretendíamos responder desde la didáctica general. El día de hoy, entonces, se hace necesario, para nosotros los que somos docentes de lenguas extranjeras, hacer una transposición de esa didáctica general y aterrizarlo a la didáctica específica de las lenguas extranjeras. Si bien esos tres momentos siempre van a aplicar en cualquier proceso de aprendizaje, sea que estemos aprendiendo contenidos o estemos aprendiendo lenguas extranjeras, la enseñanza de lenguas extranjeras siempre va a estar dada en un contexto, digamos, muy aterrizado a la didáctica de las lenguas, como decía anteriormente. Por eso, se hace necesario reconocer cuáles son los elementos para el aprendizaje exitoso de idiomas. Y para esto, nos vamos a consultar a un señor que se llama Jeremy Harmer, pronto muy conocido por los que somos profesores o licenciados en lenguas extranjeras. Este señor propone una secuencia didáctica que se conoce como Engage Study Activate, que es la secuencia didáctica que vamos a relacionar con la didáctica, digamos, el ciclo didáctico propuesto para el aprendizaje de contenidos generales. Estas secuencias son también tres momentos, tres momentos que normalmente ocurren. Ahora bien, dependiendo también de la metodología que nosotros utilicemos para enseñar, estos momentos pueden variar, pero en términos generales, el señor Harmer dice que siempre ocurren. Hay un momento de Engage que tiene mucho que ver con la involucración del estudiante o la motivación del estudiante hacia el aprendizaje del target language de nuestra lección. El Study, que es ese momento donde el estudiante adquiere la lengua como tal o el lenguaje meta. Y Activate o Activación, que es donde el estudiante realmente activa eso o lo atraviesa en un contexto, digamos, lo pone en una práctica en un contexto de la vida real. Entonces, vamos a revisar brevemente. Y cuando digo brevemente, vamos a ser muy breves. De pronto, este tema es un tema mucho más amplio, pero no es, digamos, lo que nos interesa el día de hoy. Pero sí vamos a reconocer un poco de lo que tiene que estar en cada una de esas fases porque en nuestro diseño de guía de aprendizaje queremos que estos momentos, porque estamos enseñando inglés, se vean claramente reflejados tanto para nosotros como para los aprendices. El señor Harmer dice que cuando preparamos actividades de Engage, que es como el primer momento del ciclo, el ciclo siempre debe comenzar con una fase de Engage, debemos pensar en actividades y materiales que involucran o motivan a los estudiantes al aprendizaje de la lengua. Estas actividades normalmente incluyen juegos, no hablamos de games. Estos juegos van a ser dependiendo de la actividad, perdón, de la edad de los estudiantes y del tipo de juego que se propone. Vamos a hablar de canciones, vamos a hablar de debates, cuando se maneja de forma desafiante, cuando se maneja de forma interesante, de imágenes estimulantes. Normalmente la portada de nuestros libros en UDP, digamos, la portada de cada una de nuestras unidades, se propone una imagen de ese tipo, una imagen estimulante, para que se puedan generar también, digamos, interacciones con la lengua extranjera por parte de los estudiantes, historias dramáticas que ya empiezan a, digamos, a aterrizarse hacia los estudiantes que ya tienen cierto dominio de lengua y anécdotas divertidas. También dice el señor Harmer que nosotros, en esta etapa, debemos y podemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que nuestros estudiantes participen en el tema, ejercicio o lenguaje con el que van a tratar. Es decir, en este punto, lo que queremos lograr nosotros, profes de inglés, es que nuestros estudiantes comiencen, de alguna manera, a mezclarse o utilizar o a preparar el lenguaje que van a necesitar para poder tener una mejor apropiación del target language y que lo empiecen a relacionar con materiales, digamos, a relacionar los materiales de estudio con su propia vida. Una pregunta que de pronto se le puede hacer a un estudiante con relación a una fotografía, que es lo que vamos a ver más adelante en la guía, que tenga que ver con una respuesta personal alrededor de la temática de estudio. Teníamos el segundo momento, vamos a adelantarnos un poco acá, en el segundo momento, que es el momento de study. Es el momento donde se construye, como tal, digamos, los esquemas internos del estudiante, en los esquemas internos del estudiante, el lenguaje nuevo. Estas actividades de estudio pueden ser actividades que van desde el enfoque y la práctica de un solo sonido, como suele ocurrir en la educación preescolar, hasta una investigación de cómo un escritor logra un efecto particular en un texto largo, un efecto de pronto de tocar un sentimiento o de despertar de pronto algo como la ira, como la angustia, como el temor, como la preocupación, etcétera, etcétera. Y estas actividades, como decíamos anteriormente, son actividades que deben enfocarse en la construcción de algo, que en este caso puede ser el lenguaje mismo, es decir, el lenguaje mismo, el lenguaje mismo, el target lenguaje como tal, y la forma como este se usa o cómo se usan sus sonidos o su escritura. Cualquiera de los tres se puede presentar en la parte de study, dependiendo del objetivo de la lección y sobre todo el objetivo de la guía, que empieza a ser una estructura diferente de lo que es una lección como tal, en el sentido de que va a ser un poco más extensa de lo que realmente nosotros proponemos en una lección, que puede ser de 45 minutos. También dice que aquí podemos mostrar a los estudiantes ejemplos del lenguaje y pedirles que intenten resolver reglas gramaticales. Normalmente, o de pronto siguiendo otras secuencias didácticas más tradicionales, lo que hacemos los profes de inglés es proponer la gramática primero, explicarla detalladamente en clase y después invitar al estudiante a que utilice o aplique las reglas gramaticales. Es a mi modo de ver y digamos lo que están de acuerdo muchos de los investigadores del tema, pues algo que lo que hace es que el estudiante aprenda la lengua extranjera como una serie de reglas que pueden ser muy similares a, digamos, reglas que se utilizan en las matemáticas o en cualquier otra ciencia. Y no es la intención del aprendizaje en una lengua extranjera, porque acá lo que creemos es que se genere un aprendizaje lo más similar posible al aprendizaje natural. Dice también que estas actividades de descubrimiento como la que propone inicialmente de presentar ejemplos de lenguaje y pedir a los estudiantes que resuelvan la gramática, invitan a los estudiantes acá en el trabajo intelectual en vez de ser nosotros los que salimos a explicar las reglas gramaticales directamente en la clase o en la fase de presentación. Y finalmente hay una sección que se llama Activate, como decíamos, y en esta sección el objetivo es, digamos, proponer actividades donde los estudiantes usen todo y cualquier lenguaje que pueda ser apropiado para una situación o tema dado. Algo muy interesante de esta propuesta de secuencia didáctica es que cuando decimos que proponemos que los estudiantes usen todo es no necesariamente el lenguaje que estaba estudiando en la sección de Historia o que viene siendo el target language de la lección, en este caso de la guía de aprendizaje. Es decir, aquí queremos que el estudiante se motive a ir más allá a extraer de su propio recurso lingüístico todo lo que tiene en términos de vocabulario, en términos de expresiones, en términos de estructuras gramaticales para poder cumplir con el objetivo comunicativo de, digamos, valga la redundancia comunicarse en un contexto dado o en una situación dada. Y nuevamente lo dice Harman, sin pedirles que se enfoquen en una estructura particular o utilizando una lista de palabras que, pueden ser las que aparecen en la sección de Study. También nos dice que la personalización, que es un proceso donde el estudiante ya empieza a aplicar eso desde su contexto personal, sirve como puente entre las etapas de estudio y la etapa de activación, pero que los ejercicios de activación que terminan siendo más genuinos para el aprendizaje son esos que ya nosotros normalmente venimos utilizando en los salones de clase. Juegos de roles que conocemos como role plays, diseños de anuncios, debates y discusiones, escribir y dibujar, escribir historias y poemas, intercambiar correos electrónicos y escribir en grupos o redactar en grupos. Esta es la traducción práctica que realizábamos la semana anterior. Decíamos que para construir una guía de aprendizaje requeríamos de un momento de reflexión inicial, unas actividades de activación de conocimientos previos, unas actividades de apropiación, unas actividades de transferencia y unas actividades de evaluación. Estos momentos se relacionaban con el antes de aprender, donde hacíamos la parte de la reflexión inicial de los conocimientos previos, mientras aprendo que era el momento de la apropiación como tal y después de haber aprendido era que entonces proponíamos los momentos de transferencia y los momentos de evaluación. Ahora, la pregunta para nosotros el día de hoy es, yo como docente de inglés, ¿cómo organizo estos momentos a la luz de la secuencia didáctica que nos propone Engage Study y Activate? Pues bien, la parte de Engage se relaciona directamente con la secuencia o la sección de conocimientos previos. La parte de Study, todas esas, digamos, serie de actividades que estábamos proponiendo hacen parte de la apropiación y la parte de Activate tiene mucho que ver con la transferencia. Dentro de la secuencia no se propone, digamos, el concepto de evaluación, la evaluación que nosotros proponíamos en esta guía es una evaluación más de orden formativo, más de orden, digamos, con el propósito de dar retroalimentación a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, pero sí debe aparecer en la guía de aprendizaje y vamos a revisar un poco cómo eso, digamos, se materializa. Entonces, teniendo ya esa imagen clara y habiendo hecho como esta breve revisión inicial de los elementos con los que vamos a trabajar, vamos a pasar entonces a realizar el diseño de lo que sería una guía de aprendizaje como tal. Entonces, ahí está, vamos a las manos a la obra y vamos entonces a abrir rápidamente lo que sería una plataforma, nuestras plataformas, en este caso dijimos que le vamos a trabajar con el caso de primaria. Entonces, yo voy a ingresar brevemente a la plataforma COUDPGlobal.com que es una de las tantas plataformas, digamos, tres plataformas a través de las cuales se pueden acceder. Recuerden que otra plataforma es UDP Access que se accede a través de UDP Access.com y la otra plataforma es a través de Login.Educamos.sm digamos, esas son las tres plataformas a través de los cuales nosotros docentes de UDP podemos estar trabajando digamos, con contenidos de nuestras series. Yo voy a quedar con COUDPGlobal.com y ahí va cargándonos la plataforma. Mientras entonces les voy mostrando un poco de lo que viene siendo el formato de guía de aprendizaje con el que trabajamos y con el que vamos digamos a ejemplificar. Entonces decíamos que una guía de aprendizaje por lo general debe tener una portada sencilla, no necesariamente debe tener una portada pero en este caso yo diseñé esta guía de aprendizaje incluyendo SM la educación nos mueve SM educación guía de aprendizaje la asignatura que en este caso es inglés cuarto grado que es el grado que va a estar trabajando con esta guía de aprendizaje. Luego viene una sección de identificación de la guía de aprendizaje. Vamos a cerrar acá dice ok time the auto aquí dice por lo tanto es mi conexión de internet voy a tratar de acceder por otro medio vamos a acceder acá a ver si logramos ingresar rápidamente la invitación es que quizás en este momento si tienen la oportunidad de poder ingresar o tienen a la mano alguno de sus textos digamos podamos irlo trabajando de manera simultánea para ir poder creando una guía de aprendizaje sin necesidad de tener el formato puede ser en cualquier digamos archivo de Word bien lo primero que debe tener la guía de aprendizaje es digamos como tal la identificación de la guía en este caso proponemos digamos el nombre del colegio el nombre de la guía el nombre de la guía viene siendo el número en el cual aparece en la secuencia se puede organizar por números generales o se puede organizar por periodos académicos de acuerdo como ustedes lo prefieran trabajar aparece el grado el docente la asignatura algo sumamente importante que deben tener nuestras guías de aprendizaje recordemos que el concepto de guía de aprendizaje es un instrumento didáctico que es se materializa en un documento físico como en este caso el que el que tengo el que tenemos enfrente de nosotros que le vamos a entregar directamente al estudiante de manera que este tenga una ruta o una guía del paso a paso que debe seguir para poder alcanzar las competencias o los desempeños que se proponen en una unidad o en una lección de aprendizaje es importante definir el número de horas que los estudiantes deben dedicar para poder alcanzar ese objetivo de aprendizaje de manera que no se interfieran con las otras guías de aprendizaje que la institución educativa puede estar proponiendo en otras áreas ¿qué ocurre cuando nosotros no meditamos directamente en la dedicación horaria en la que tiene que trabajar el estudiante? puede que el estudiante mal interprete las actividades que se proponen en la guía y se demore mucho más y sienta este que está sobrecargado de actividades ¿verdad? en el sentido de que luego va a tener que desarrollar la guía de aprendizaje para el área de matemáticas para el área de ciencias sociales para el área de ciencias naturales para el área de lenguaje en fin sin tener esta claridad el estudiante se puede perder y se puede sentir sobrecargado y dar una fecha de inicio es decir esta guía empieza el día de hoy 24 de marzo del 2020 y termina el día 29 que es el próximo domingo de este mismo mes y de este mismo año la digamos la declaración de los estándares de BA desempeño indicadores de desempeño es totalmente digamos es una decisión de cada uno de ustedes esto yo lo coloco porque me parece sumamente importante cuando en mi caso particular diseño guía de aprendizaje entender cuál es el estándar al cual estoy apuntando cuál es el DBA que estoy desarrollando recuerda que para desarrollar un DBA o un estándar de competencia no necesariamente tienes que irte a la parte específica sino que puedes desarrollar parte de ese estándar o parte de ese DBA y con esa lección estar aportando a la construcción o al desarrollo de las competencias que ahí están propuestas ¿cuáles son los desempeños indicadores de desempeño que al final me van a permitir a mí evaluar pues obviamente si el estudiante logra o no logra los aprendizajes propuestos entonces en este caso el estándar ¿de dónde lo obtengo yo? yo me voy a los estándares de competencia entonces a los estándares básicos de competencia de inglés para primaria entonces uno puede revisar el documento directamente en este caso lo que hice fue que hice una transcripción de uno de los estándares a los que le apunta el desarrollo de esta lección que dice hablo de mí de mis compañeros y de nuestras actividades cotidianas con oraciones simples encadenadas lógicamente y a veces memorizadas aunque se me dificulta hablar de temas que se salen de mi rutina familiar o mi rutina escolar ¿de dónde encontramos esto? aquí tenemos entonces los estándares básicos de competencia para la lengua inglesa que nos da el Ministerio de Educación Nacional digamos que ahí está toda la explicación y acá nos vamos al grado cuarto o quinto y acá está este es el estándar global que yo estoy digamos relacionando en mi guía de aprendizaje y el cual pretendo también desarrollar con el desarrollo de estos contenidos lo mismo ocurre con los derechos básicos de aprendizaje entonces aterrizo el derecho básico de aprendizaje de cuarto grado que yo sienta que se pueda desarrollar en el caso de que no haya un derecho básico de aprendizaje que se relacione no importa no es necesario relacionarlo el desempeño y los indicadores de desempeño los aterrizo desde la malla de aprendizaje que está propuesta por mi institución educativa donde obtengo entonces la información del objetivo del language function y el key vocabulary esto tanto el objetivo como el lenguaje y las funciones del lenguaje y el vocabulario clave también se deben aterrizar directamente desde la malla de aprendizaje en este caso yo lo que hago es que lo estoy tomando directamente de la propuesta del libro Go Getters Go Getters 4 que es el libro que vamos a trabajar por alguna razón no me está presentando no me está dando acceso a UDP Global en este momento pero bueno vamos a revisar si más tarde de pronto eso se soluciona y podemos acceder pero esto es tomado directamente de la unidad que voy a comenzar a trabajar listo esto como les digo estándar de BA desempeño indicadores de desempeños es opcional para ustedes lo que no debe ser opcional es el objetivo el lenguaje las funciones del lenguaje y el vocabulario clave porque es importante que el estudiante cuando transite por esta parte de la guía de aprendizaje sepa que es lo que nosotros esperamos en términos lingüísticos que alcance en el desarrollo de esta guía de aprendizaje luego viene una presentación decíamos entonces que la guía de aprendizaje debe de estar diseñada en un lenguaje que sea claro que sea pertinente que sea comprensible que digamos responda a la forma de comunicación de un estudiante entonces en este caso como estamos hablando para un estudiante de cuarto grado tratamos de utilizar lenguaje sencillo ahora bien sabemos que cuando estamos diseñando guías de aprendizaje no solo mi estudiante la va a estar leyendo sino que también la va a estar leyendo los papitos padres de familia o adultos responsables en este caso siempre y mi propuesta para este primer momento en el que nos encontramos atravesando por el tema de coronavirus y que muchos colegios apenas estamos incursionando en ese tema de la virtualidad es poder redactarlo en español de manera que los padres de familia cuando lean las guías de aprendizaje sobre todo para los más pequeños aquellos aquellos que están en la educación primaria puedan entender qué es lo que nosotros estamos proponiendo como actividades de aprendizaje para el inglés y que puedan colaborar que van a tener un rol muy importante en el desarrollo de todo este proceso entonces esta es mi propuesta yo como profesor Sánchez para mi estudiante que va a leer la guía estimado estudiante conocer las partes de tu cuerpo identificar algunos síntomas que lo afectan es muy importante para mantenerse saludable los contenidos de esta guía de aprendizaje te ayudarán a comunicarte en inglés en situaciones donde necesites decir cómo te sientes hablar de algunos síntomas o dolencias de tu cuerpo y dar algunos consejos básicamente que le estoy diciendo a mi estudiante le estoy haciendo un breve resumen del objetivo de la guía el objetivo que pretendo desarrollar en la guía de aprendizaje luego pasamos a una segunda parte donde le hago una invitación te invito a que realices los ejercicios y desarrolles las actividades teniendo en cuenta las fechas de entrega establecidas muy importante recordar eso ahí en la parte de la presentación para lograrlo al momento de desarrollar las diferentes actividades planteadas es importante que uses las estrategias de aprendizaje que ya conoces que le estoy diciendo al estudiante ahí aprende la forma en la que tú aprendes y los recursos que pongo a tu disposición es decir el listado de actividades que estamos proponiendo para que los estudiantes realicen utilizando obviamente los recursos que tenemos disponibles en este caso los recursos UDP que en su mayoría van a estar en la plataforma recuerda estudiar en un lugar tranquilo donde puedas concentrarte y practicar tantas veces como sea necesario estudiando la información al estudiante sobre cómo organizar su espacio de aprendizaje y su proceso de aprendizaje si necesitas ayuda con alguna actividad no te preocupes aquí estoy para ayudarte escribe un mensaje a mi correo electrónico le dejo el correo electrónico y con gusto te asistiré ánimo y vamos a aprender entonces ahí es como un mensaje muy de orden personal dirigido a mi estudiante que lo prepara digamos le presenta un poco lo que va a haber en la guía de aprendizaje ahora sí vámonos entonces con la estructuración de las actividades de aprendizaje esto que aparece aquí que dice reflexión inicial y objetivos está solo con el propósito de que nosotros nos ilustremos en cuanto a lo que va ahí esto no lo debe ver el estudiante el estudiante puede ver la sección que dice antes de aprender que como decíamos responde un poco a esto que estábamos viendo acá antes de aprender reflexión inicial conocimientos previos ya estamos en la parte de engage pero no necesita saber qué es lo que yo quiero lograr o desarrollar en ese tipo de actividades además que en la guía estándar que estamos trabajando digamos no responde mucho a las actividades que nosotros proponemos para el aprendizaje de lenguas extranjeras entonces nota cómo se redacta una actividad de reflexión inicial para este estudiante le decimos al estudiante abre tu libro Go-Getters que puede ser en este caso el libro físico y ve a la unidad 8 en la página 81 o accede a tu plataforma digital co.udpglobal.com e ingresa tu usuario y tu contraseña haz clic sobre tu libro Go-Getters 4 luego ve a la unidad 8 en la página 81 cuando estés allí vamos al paso número 2 observa detenidamente la imagen ¿se acuerdan cuando nos decían por acá que parte de generar eso del activate era utilizar imágenes estimulantes? ahí va la imagen estimulante ¿de dónde estoy tomando la imagen estimulante? directamente de la portada de la unidad que me presenta el libro eso lo podemos hacer con cualquiera de los libros de nuestras series observa detenidamente la imagen aquí lo que quiero es que mi estudiante empiece independientemente de la lengua que vamos a utilizar a poderse conectar para poder ser estimulado por lo que presenta la imagen ¿verdad? y luego le pido que realice digamos el siguiente ejercicio esto es un ejercicio que también responde un poco a esa a esa parte de predecir qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que va a pasar y que lo relacionemos directamente ¿con qué cosa? con sus propias vidas es decir que los estudiantes puedan establecer una relación de esa imagen que están viendo con situaciones de la vida real por los que ellos pasan entonces dice ¿qué está pasando en la imagen? ya la pregunta viene siendo en inglés y por eso le digo responde las siguientes preguntas en inglés ¿qué está pasando en la imagen? son tres preguntas que como decíamos anteriormente proponen que el estudiante pueda activarse que pueda relacionar eso que pueda digamos establecer una conexión con hechos de la vida real y que de alguna manera pueda ser estimulado por la parte visual del estudiante en esta fase como lo explicábamos en la serie de didáctica global para el diseño de digamos el diseño instruccional en la educación virtual aquí no necesitamos que mi estudiante me envíe las respuestas de estas preguntas estas son preguntas que pretenden activar al estudiante por lo tanto yo le pido a mi estudiante que consigne la respuesta ¿dónde? en el cuaderno entonces ¿qué está pasando en la imagen? ¿por qué está visitado en el doctor? ¿cuánto tiempo te visitas al doctor? son tres preguntas que estamos proponiendo para que el estudiante se estimule relacione la temática que vamos a trabajar con la vida real y que empiece a sacar el lenguaje que ya tiene que hace parte digamos de su recurso lingüístico para que lo ponga a disposición más adelante en las actividades que van a requerir de pronto la contextualización del aprendizaje ¿listo? ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo nosotros podemos organizar en actividades de reflexión inicial en el contexto de Engage la enseñanza del inglés el primer momento desde la virtualidad con el curso de cuarto grado entonces seguimos adelante con el segundo momento lo tenemos acá vamos a regresar un poco acá al mapa que nos dice activación de conocimientos previos que esto tiene que ver mucho con la contextualización entonces ¿qué decimos al estudiante en la actividad de contextualización? decimos ingresa a la unidad 8 de tu plataforma GoGETTERS4 que es la plataforma de la serie UDP con la que estamos trabajando en este momento y da clic en la pestaña que dice Digital Resources entonces ahí claramente le estamos dando al estudiante una ruta a ver si quizás ya vamos a poder ingresar a la plataforma que por alguna razón creo que es un tema de mi computador no sé si de pronto ustedes me lo puedan confirmar parece que ya está trabajando la plataforma con la cual estamos diseñando la guía de aprendizaje en el momento en que vamos a acceder lo vamos a verificar directamente desde allá de la plataforma que es lo que hemos querido hacer el día de hoy bien entonces en las actividades de contextualización que nos dicen estas actividades de contextualización vamos y seguimos todavía nosotros profes de inglés quizás los profesores de otras áreas que utilizan la didáctica general y obviamente la didáctica específica de su área disciplinar están ya acá en otro momento nosotros estamos enseñando inglés todavía estamos en el momento de engage que nos dice que podemos utilizar en el momento de engage podemos utilizar juegos nos decía acá la digamos el listado de actividades que proponía el señor Harmer ahí lo dice juegos dependiendo de la edad de los alumnos y el tipo de juego y aquí iniciamos con un juego que ya ofrece la plataforma directamente y que nosotros lo único que debemos hacer es direccionar a que el estudiante realice esa actividad ingresa a la unidad 8 de tu plataforma GoGetS4 y da clic en la pestaña que dice digital resources después ve a la sección interactive activities y haz clic en la actividad unit 8 activity 1 luego empareja las palabras con las fotos al finalizar presiona el botón submit para enviar la actividad entonces estamos proponiendo en esta actividad de contextualización esto es un juego afortunadamente bueno vamos a ver si ya me va a permitir ingresar a la plataforma creo que sí ya vamos a poder visualizarlo directamente allá perfecto parece que ya entramos vamos a dirigirnos entonces al libro de UDP Global GoGetters con la serie que estamos trabajando GoGetters 4 dijimos entonces vamos a ingresar y nos vamos a dirigir a la unidad 9 que se llama Staying Healthy quizás se me hizo me hizo falta algo en esta guía de aprendizaje se lo recomiendo mucho colocar digamos el título de la unidad temática también para los estudiantes creo que no está presente en la guía pero es digamos muy sugerido entonces nos vamos a aquí donde dice Students Interactive Learning Resources que son los que pueden ver los estudiantes cuando trabajan desde su plataforma y le estábamos diciendo al estudiante que desarrollara que se fuera a la sección de Interactive Activities y que desarrollara la actividad Unit 8 Activity 1 que es la que tengo en la guía de aprendizaje quiero recordarles profes algo muy importante la razón por la cual yo coloco digamos la foto de la actividad en la guía es porque estoy atendiendo a un principio del aprendizaje multimedia que se conoce de hecho valga la redundancia como el principio de multimedia es un principio de aprendizaje desarrollado por bueno reconocido más bien por un profesor muy reconocido a pedido Mayer quien desarrolló estos principios de aprendizaje que dice que las personas aprendemos mejor cuando nos presentan imagen más texto en vez de solo texto entonces yo le estoy mostrando al estudiante la instrucción en texto pero también la imagen de cuál es la actividad que debe desarrollar y aquí estamos entonces en la actividad Find the Pairs entonces me aparece la palabra Head y me aparece acá un dibujo de un niño con una flecha señalando la parte del cuerpo que quiero lograr con esta actividad en esta guía de aprendizaje que en la medida en que el estudiante la desarrolla el estudiante realmente lo que está haciendo es adquiriendo el vocabulario que necesita bueno se me olvidó donde estaba Head el vocabulario que necesita para poder desarrollar las actividades de aprendizaje que se van a presentar más adelante bueno como pueden darse cuenta es digamos una actividad que requiere de cierta concentración en este momento estoy mucho más concentrado en nuestro trabajo del webinar pero esto es para nuestros estudiantes de manera que ellos puedan ya empezar a contextualizarse en la adquisición del vocabulario recuerden que una parte muy importante de poder desarrollar actividad de aprendizaje es que le demos suficiente input sobre todo en términos de vocabulario y expresiones previo al desarrollo de la actividad central de aprendizaje y ahí va mi primera actividad el estudiante la desarrolla y como podemos ver en nuestra plataforma hay un botón que dice Submit que el estudiante va a presionar una vez que haya logrado emparejar las imágenes con el vocabulario seguimos entonces propongo una segunda actividad esto tiene mucho que ver con un proceso de personalización esta segunda actividad que estoy proponiendo en este momento no está directamente en nuestra plataforma porque hace parte de lo que yo como profesor de una institución educativa propongo para que mis estudiantes reciban la diferenciación que le da digamos el poder estudiar conmigo el poder estudiar en mi escuela entonces ¿qué hice yo? me conseguí un recurso en YouTube que dice ingresa al siguiente enlace de YouTube y observa el video entonces vamos a hacer el ejercicio voy a copiar ese enlace a ver si me permite copiarlo a ver acá bueno a ver si ok voy a darle click click aquí para permitir la acción para que nos abra el video de YouTube que estoy proponiendo este segundo video va a ser un video de contextualización que busca primordialmente que mis estudiantes que mis estudiantes sigan obteniendo más vocabulario es decir más input en términos de lenguaje que va a necesitar para poder desarrollar la actividad central y en este caso es un video muy sencillo está muy relacionado con digamos la edad del estudiante donde se utiliza el lenguaje no muy complejo pero primero le estoy diciendo a mi estudiante que observe el video no le estoy diciendo que se enfoque en el significado por eso le estoy diciendo acá inicialmente observe el video luego de que el estudiante ya observó el video por primera vez acá estoy tratando de responder un poco a eso que digamos aquellos que están familiarizados con el natural approach proponen como ese input en un contexto muy real para que pueda ser realmente significativo quiero que mi estudiante vea el video luego de que observe el video le pido que lo observe nuevamente pero esta vez que preste atención a la pronunciación de las siguientes expresiones que son las expresiones que realmente aparecen en el video que son todas las que están en el video pero no se las estoy dando en el orden en el que aparecen como si fuera un transcript sino que se las estoy mostrando de manera que empiece a hacer ese proceso de asociación de las expresiones que aparecen que se las estoy brindando de forma escrita con las expresiones en la forma verbal en la que se presenta en el video y estas son todas que son las que utilizan el doctor y estas son las que utilizan los niños pacientes muy importante que cuando propongamos un video externo verifiquemos que el video realmente sirva al propósito de presentar vocabulario ¿por qué? porque hay videos que pueden presentar un vocabulario mucho más complejo que pueden estar creados o diseñados para atender a estudiantes que hacen parte digamos de un proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua o como lengua materna que no responden directamente a los procesos de internalización del lenguaje de un niño en este caso de cuarto grado que está estudiando inglés como lengua extranjera aquí yo verifico que efectivamente después de que se pronuncian las palabras se le muestra al niño la parte escrita sin una traducción pero con un ejemplo visual de la expresión que yo quiero enseñarle a mi estudiante ¿bien? y aquí aparece entonces lo que sería la primera evidencia de aprendizaje ¿por qué la primera evidencia de aprendizaje aparece en la parte de contexto? porque a pesar de que todavía no estamos en la actividad central de aprendizaje ya mi estudiante como pueden ver tanto en la primera actividad como en la segunda actividad se ha contextualizado con parte del vocabulario entonces mira lo que dice este form se llama COVID-19 symptoms o síntomas del COVID-19 ingresa a nuestra clase English 4th Grade en Microsoft Teams recientemente tuvimos un webinar donde nos estuvieron explicando el uso de esta herramienta de Microsoft Teams aquellos que son clientes educados de SM pues también tienen la oportunidad de poder acceder a Microsoft Teams pero si no tienes Microsoft Teams puede utilizar Google Classroom o cualquier otra plataforma digital que te permita digamos abrir espacios de discusión de debate entonces responde a la siguiente pregunta en inglés nuevamente decimos que tienen que ser en inglés en caso que el papito lea la instrucción ¿Qué COVID-19 symptoms sabes? esta pregunta es una pregunta estándar que pretende responder lo que proponíamos acá arriba en términos del estándar como tal y del desempeño y los indicadores de desempeño que se esperan pero que puede ser modificado de acuerdo al nivel de complejidad o al nivel de usuario de lengua de tus estudiantes en cuarto grado o lo puede digamos está muy sencillo porque aquí lo que le estoy pidiendo al estudiante es que liste algunos de los síntomas del COVID-19 ya que el contexto de la lección tiene mucho que ver con el tema de health problems problemas de salud y staying healthy que es el título de la unidad pero digamos tú aquí tienes toda la libertad de modificar la complejidad de la pregunta de manera que pueda responder al nivel que manejan los estudiantes particularmente en el grupo que tú manejas luego de responder luego de responder comenta la respuesta de al menos dos compañeros de clase entonces ¿qué se está proponiendo acá? que el estudiante no solamente de respuesta a la pregunta sino también de que genere procesos de interacción que le permitan digamos tener un aprendizaje más desde el punto de vista social y no simplemente se sienta que el estudiante está solo desarrollando la vida de aprendizaje sino que también reconozca que trabaja con otros compañeros luego pasamos a las actividades de apropiación esta actividad de apropiación hace parte de study mientras aprendo ¿qué proponemos en la actividad de apropiación? que el estudiante vaya y desarrolle las actividades que están textualmente en el libro en la unidad en este caso aquí nos proponemos desarrollar dos lecciones en una semana digamos una guía de aprendizaje que se puede desarrollar en cinco horas que es aproximadamente puede ser una semana de trabajo que puede ser más o menos dependiendo del nivel o la intensidad horaria que tú manejes aquí realmente lo que el estudiante hace es estudiar lo que está en el libro entonces miren cómo le proponen esta guía de aprendizaje orienta esta guía de aprendizaje que el estudiante desarrolle esas actividades acceda a tu plataforma digital co.udpglobal.com ingresa a tu usuario y contraseña haz clic sobre tu libro Go Get Us For y luego ve a la unidad ocho y realiza las actividades de las páginas ochenta y dos y ochenta y tres recuerda hacer clic en el ícono con la nota musical para escuchar el audio de la actividad aquí ya el estudiante está desarrollando como tal lo que es la actividad de aprendizaje entonces vamos a revisar rápidamente lo que le estamos proponiendo a nuestro estudiante aquí está la actividad de aprendizaje el estudiante lo que debe hacer es hacer clic en la nota musical va a escuchar el audio y va a seguir digamos todos los eventos que están en la historieta en la parte de abajo que le proponemos entonces que responda a las actividades A, B, C y D en su cuaderno entonces el estudiante cuando desarrolle esta actividad debe responder esto que está acá directamente en el cuaderno cuando le decimos al estudiante que desarrolle la actividad en el cuaderno le estamos diciendo al estudiante que esa no es una actividad que vamos a revisar nosotros directamente hacemos lo mismo con las páginas ochenta y cuatro ochenta y cinco es decir la lección inmediatamente siguiente verdad de manera que el estudiante continúe estudiando estaba relacionando ya esto que pudo aprender en las actividades de contextualización que lo vemos directamente relacionado acá en el texto voy a subir un poco si nos permite hacer la navegación aquí está y nos vamos acá están las dos actividades digamos la lección que sigue tiene otras actividades adicionales que le vamos a pedir al estudiante que desarrolle directamente en su libreta acá el estudiante está aprendiendo cómo dar consejos que era el segundo objetivo que nos habíamos planteado en esta guía de aprendizaje nuevamente le pedimos al estudiante que responda a las actividades directamente en el cuaderno tercera actividad de apropiación actividad de apropiación recuerden profes estamos en la actividad de estudio en la sección de study donde queremos que el estudiante adquiera el lenguaje como tal ingresa a la unidad 8 de la plataforma go getters 4 y vete a la sección digital resources que le estamos proponiendo luego de que ya completaste alguna de las actividades que estaban en digital resources realiza como actividad de aprendizaje las otras dos actividades que también están relacionadas directamente con los contenidos de la unidad entonces el estudiante lo que va a hacer es que las va a realizar va a dar clic en submit yo como profesor voy a estar en capacidad de ver el seguimiento previamente nuestra coordinadora de formación Sandra en el webinar de uso de recursos digitales de UDP nos mostró cómo podemos encontrar ese seguimiento y le pedimos obviamente al estudiante que haga clic en submit para que nos las envíe y la podamos revisar nuevamente acá cumpliendo con el principio multimedia damos la instrucción y pegamos una breve foto de dónde están las actividades que le estamos pidiendo al estudiante que realice y aparece entonces también otra evidencia de aprendizaje que es act out the dialogue decía el señor Harmer que acá lo que se pretende es entonces construir a partir del target language entonces cuál es el diálogo que lo va a pedir a mis estudiantes que act out o que de alguna manera actúen o repliquen desde sus casas como actividades de aprendizaje es el diálogo que aparece directamente en el texto vamos a buscar acá el texto ¿verdad? que aparece al principio de la unidad número 8 de la historia storytelling en el digamos la caricatura el comic strip este diálogo que está acá entonces siempre es importante que cuando desarrollemos guías de aprendizaje pensemos en darles oportunidades o opciones diferentes a los estudiantes para su desarrollo ¿por qué? porque no sabemos si van a tener o no la facilidad de poder realizar estas actividades de forma digamos de trabajo colaborativo entonces la primera opción es sin salir de casa pide a tus padres que te ayuden a contactar a dos compañeros de clase para representar el diálogo entre Sam su padre y la doctora cada estudiante debe asumir el rol de un personaje y grabar su participación de forma sincrónica o asincrónica eso dependiendo de si los estudiantes o los padres de familia tienen la capacidad de poder grabarlo simultáneamente o asincrónico que se graben por partes estamos en educación virtual tenemos que darle una cantidad de opciones a los estudiantes para poder desarrollar sus actividades de aprendizaje y luego cárgalo en el enlace de la tarea que se puede crear como decía nuevamente que se llama Act Out The Dialogue en Microsoft Teams en Google Classroom o en cualquier otra plataforma que Edmodo o cualquier otra que tú quieras utilizar para que los estudiantes puedan subir este tipo de trabajos una segunda opción en el caso de que el estudiante no se pueda comunicar con sus compañeros porque no tiene el número de teléfono porque le queda complicado porque de pronto los papás no saben cómo obtener la información se está acabando el tiempo el estudiante puede representar por su propia cuenta el diálogo entre Sam su padre y la doctora teniendo en cuenta la pronunciación y las diferentes intonaciones utilizadas por los personajes graba tu diálogo completo desde tu celular y carga el archivo en la tarea Act Out The Dialogue en cualquiera de las plataformas que sugerimos en este caso Microsoft Teams luego viene el momento final que es el después de aprender donde aparecen las actividades de transferencia esa actividad de transferencia es la que tiene que ver con el Activate donde le vamos a decir al estudiante quiero que aquí actives todo ese vocabulario todas esas expresiones todas esas estructuras gramaticales que has aprendido alrededor del tema de Staying Healthy o de Mantenerse Saludable y aquí viene la propuesta de actividad de transferencia COVID-19 Prevention Campaign una actividad preventiva alrededor del tema del virus COVID-19 entonces aparece nuevamente la instrucción teniendo en cuenta lo aprendido durante la semana que digamos esta guía está diseñada para que el estudiante la trabaje en el transcurso de una semana piensa en una campaña en inglés que ayude a las personas del mundo a prevenir el contagio del COVID-19 para tu campaña puedes utilizar recursos físicos como cartulina papel periódico marcadores lápices recortes otros y también puedes utilizar recursos digitales como PowerPoint Pouton Word y otros ¿qué estamos haciendo acá? diciéndole al estudiante puedes trabajar de la forma en la que te sienta más cómodo si te sientes cómodo diseñando una campaña de prevención a través de alguna herramienta digital perfecto si no lo puedes hacer de la forma tradicional utilizando cualquier herramienta que te permita comunicar el mensaje siempre es importante que cuando demos este tipo de instrucciones para proyectos de desarrollo individual por parte del estudiante seamos muy claros posible en lo que esperamos que el estudiante nos entregue por eso hacemos la aclaración ahí tu campaña debe tener una descripción en inglés de los síntomas que nos permitan reconocer la presencia del virus entonces aparece el vocabulario que ya estudió con nosotros en el transcurso de la lección running nose sore throat headache etcétera etcétera una serie de recomendaciones para evitar que las personas se contagien recuerden que los estudiantes aprendieron cómo dar consejos en la segunda lección que es acá a ver si estoy en la parte claro no es esta perdón vamos a creo que es aquí he should shouldn't take complete rest put a bandage on etcétera etcétera y el estudiante estudió eso entonces qué tipo de recomendaciones yo espero del estudiante que pueda decir por ejemplo you should stay home you shouldn't shake hands etcétera etcétera al final al finalizar tu campaña pídele a tus padres o a un adulto responsable que te ayuden a grabar un video donde expliques tu campaña en inglés y súbelo nuevamente al espacio que hemos dispuesto para que nuestros estudiantes se puedan comunicar con nosotros o cargar sus digamos actividades la opción número dos es simplemente que grabe un audio explicando la campaña lo suba a la plataforma que hemos dispuesto o al espacio que hemos dispuesto junto con una pieza de la campaña esto en el caso de que el estudiante tenga dificultad grabándose el video que no le salga bien que es un estudiante digamos que va a un ritmo aprendizaje diferente siempre va a tener una segunda opción para poder presentar la actividad la duración de tu explicación de la campaña debe ser de entre uno y dos minutos es decir mínimo un minuto máximo dos minutos no quiero que hables por demasiado tiempo y finalmente mis profes las actividades de evaluación aquí simplemente lo que vamos es a referenciar de las tres evidencias de aprendizaje que estábamos promoviendo para esta guía digamos una rúbrica con unos niveles de desempeño que le permitan tanto al estudiante como al padre de familia saber qué es lo que se espera y qué es lo que debe hacer en términos de uso del lenguaje para poder obtener un desempeño excelente o un desempeño satisfactorio en el caso por ejemplo del foro el desempeño excelente está dado porque la participación se haga utilizando el vocabulario las expresiones estudiadas que pueda hacer aportes a los comentarios de otros compañeros y que su redacción sea clara y comprensible en el caso de que no se cumplan o se cumpla en menor medida eso pues puede quedar clasificado en cualquiera de los otros dos criterios que están dispuestos aquí es clave que entendamos que la rúbrica que se va a diseñar acá debe atender al tipo y al modelo de evaluación de nuestra institución educativa esto acá simplemente es un ejemplo en el caso del acto de dialog que nos va a dar el desempeño excelente si el estudiante logra o los estudiantes logran tener un diálogo de manera fluida teniendo en cuenta la pronunciación la entonación correcta de las palabras que los participantes se enriquezcan en el diálogo con aportes propios de la conversación acuérdense que esa era una evidencia que estaba en la sección de Activate por lo tanto esperamos que el estudiante sea capaz de construir o de aportar con lenguaje nuevo digamos el enriquecimiento de la actividad y finalmente la actividad de la campaña de prevención recuerden que esa actividad de la campaña de prevención está dada en el contexto de la sección de Activate por lo tanto aquí lo que queremos es que el estudiante utilice el lenguaje que tiene de forma libre para poder alcanzar el objetivo comunicativo el objetivo comunicativo acá es simplemente hacer una campaña por lo tanto si nuestro estudiante nos presenta un documento que da una digamos clara y completa descripción de los síntomas del COVID-19 en inglés con unas recomendaciones de una campaña que sean claras que sean coherentes con las acciones de prevención y que además contenga expresiones y vocabulario propio que faciliten la comprensión del mensaje podemos decir que nuestro estudiante independientemente de que lo haga de forma perfecta dentro del contexto del nivel que en este caso es el límite entre el nivel A1 y el nivel A2 podemos decir que obtuvo un desempeño excelente y de esta manera mis queridos profesores digamos concluimos el proceso de diseño de una guía de aprendizaje para poder enseñar inglés a través de la educación virtual entendiendo pues que es una de las de las materias más complicadas de poder enseñar a través de esta metodología pero creemos que si seguimos estos pasos y si aprendemos a organizar guías de aprendizaje que en últimas cuentas termina siendo mucho menos trabajo que hacer la preparación de diferentes clases día a día cinco veces por semana cuando nos dedicamos a hacer una sola guía estamos preparando la actividad de toda una semana para nuestros estudiantes y simplemente nos vamos a enfocar a retroalimentación y hacer digamos la evaluación de las evidencias de aprendizaje para determinar si el estudiante aprende o no recordemos que la evaluación que se propone al final no es una evaluación sumativa son todas evaluaciones que aportan obviamente al proceso de aprendizaje del estudiante en este punto profe si tienen alguna duda alguna inquietud estoy abierto pues a responderles con respecto pues a todo lo que tiene que ver con el diseño de la guía de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con el proceso de este ciclo que se propone para que los profes de inglés podamos también trabajar desde la virtualidad sin sacrificar los logros las metas las competencias que estamos proponiendo en nuestro año escolar para nuestros estudiantes bueno profes en vista de que no tenemos dudas o inquietudes les quiero dejar en todo caso mi información en caso de que pues si tengan alguna duda en el desarrollo de este trabajo directamente de sus casas o directamente de cualquier lugar donde lo estemos haciendo y quieran de pronto recibir algún tipo de retroalimentación o quieran de pronto algo de ampliación frente al tema me pueden escribir al correo electrónico jan.sanchez arroba grupo guión medio sm punto com mi nombre es Giancarlo Sánchez Anillo y con todo gusto voy a estar abierto a poderle responder a cualquier duda cualquier inquietud adicional que nosotros podamos resolver para apoyarles en su proceso de aprendizaje les recuerdo profes que la grabación y la presentación tanto como la guía de este webinar van a ser enviadas directamente a sus correos electrónicos de manera que la puedan consultar en cualquier momento y las puedan utilizar como modelo recuerden que la guía es simplemente un modelo que está abierta a la personalización y digamos es totalmente de ustedes para poder digamos hacer con ella lo que se ajuste de mejor manera al trabajo que están desarrollando en sus instituciones educativas muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por su asistencia esperamos seguir contando con ustedes en el desarrollo de estos webinars espero que tengan un excelente resto de día y nos vemos en una próxima ocasión muchísimas gracias profes gracias